Están disponibles para sus consultas, comentarios y también para compartir nuestro material. Comenzamos inmediatamente con nuestra pauta informativa para hablar de los Juegos Sudamericanos de Playa. Rosario 2019, nueva jornada, la segunda y nueva medalla para el Team Chile, esta vez en el canotaje con actuaciones destacadas también en otros deportes. Vamos con el informe de nuestros enviados especiales a Rosario Argentina. Los Juegos Sudamericanos de Playa Rosario 2019 con buenas noticias para el Team Chile porque se consiguió una nueva medalla, fue de bronce a través de Camilo Valdés en el canotaje, la prueba de 16 kilómetros, algo especial, puesto que no es una distancia olímpica, normalmente es de 200, 500 y 1000 metros, pero tuvieron que prepararse los competidores para esta distancia bastante larga. El chileno terminó en una hora, 22 minutos y 12 segundos quedando detrás de Argentina y Venezuela con 16 años y de constitución. Camilo Valdés conversó con Fábrica de Campeones y esto fue lo que nos dijo. Muy bien, me siento muy orgulloso, fue una carrera muy difícil, pero di todo de mí y quiero darle la gracia a mi entrenador que estuvo siempre ahí apoyándome y exigiéndome. Claro, para mí es una distancia muy larga porque yo soy velocista, yo remo 1500 y 200. Para mí subir a 16 kilómetros es algo muy difícil. Hablamos del rugby de playa, particularmente en las damas porque consiguieron una importante victoria ante Venezuela por 8 a 3 y de esta forma terminaron segundas en la clasificación y lucharán este sábado por la medalla de oro ante Argentina. Recordemos que se disputó también un partido entre ellos en la fase grupal, fue triunfo para las locales por 6 a 4 y Chile se quiere tomar la revancha. Escuchemos a continuación declaraciones. Súper contentas porque cumplimos el objetivo, que era llegar a la final de oro y vamos con todo, estamos con una actitud alta y queremos llegar a Chile con la copa. Ser más constante en la intensidad, la actitud siempre arriba, también poner calma y paciencia en los momentos en que se detiene el juego y ir para adelante, no dudar. También hubo buenas noticias en el rugby de playa masculino porque Chile sumó dos importantísimos triunfos de cara a la lucha por medallas. Fue primero en la mañana ante Uruguay por 8 a 3 y luego 6 a 4 ante Argentina, el local que no había perdido ningún duelo en esta competencia. Escuchamos a continuación declaraciones tras estas dos victorias. Yo creo que es lo que hemos venido hablando y lo que nos han transmitido los entrenadores, que es conservar la pelota. O sea, aquí cada oportunidad que uno tiene la pelota, lo más probable es que o termine el try, otra ventaja y por ende puede ser un try. Así que entre conservar y recuperar la pelota a todas costas. Está que le viene arriba, pero esta es zona al límite, pero hay que buscar esa pelota. Y en el voleibol de playa masculino siguen las opciones de pelear por una medalla luego de que Gaspar Lamel e Ignacio Zavala consiguieran un importante triunfo ante Uruguay 2 de Gastón Baldi y Hans Hannibal por 21-19 y 21-18. De esta forma Chile 1 jugará este sábado semifinales y buscará también su medalla en estos Juegos Suramericanos de Rosario 2019. Bien, bien, muy contento. Nuestra primera semifinal. Así que bien, contento. O sea, el de la mañana no tuvimos un partido en Ecuador. Logramos dar vuelta a la página y ir con Uruguay con todo y se nos dio. Y bueno, gracias al entrenador también, a Quique, que fue fundamental en esta victoria. Pues Uruguay se ha metido en una semifinal también en Coquimbo. Ha estado siempre en buenos lugares en los sudamericanos, pero subimos a ser mejor que ellos, por así decirlo. Bueno, salimos adelante, pudimos, estábamos abajo en los marcadores, salimos adelante. Las damas no corrieron la misma suerte luego de que el equipo de María Francisca Rivas y Pilar Mardones cayera ante Brasil de Ana Patricia y Rebeca por 21-11 y 21-12. De esta forma se despiden de este Juego Suramericanos de Rosario 2019. En cuarto de final escuchamos a continuación sus reacciones. Son detalles pequeños, pequeños que tenemos que mejorar. Obviamente sabíamos que el partido con Brasil era muy difícil. Están a un nivel circuito mundial, gran slam, cinco estrellas. Y creo que igual dentro de todo le dimos la pelea, intentamos hacer lo mejor posible. Y nada, enfocarse en la clasificación a Lima. Quedan dos fechas y esas fechas son súper importantes para nosotras y a trabajar los errores de acá en los sudamericanos que quedan. Yo creo que somos dos jugadoras diferentes a lo que jugábamos en el 2017. Tenemos las dos un juego diferente, vemos el beach volley de otra manera. Entonces, con esta nueva estructura que tiene cada una, tenemos que afiaternos de nuevo. Y esos son los detalles que tenemos que arreglar. Como coordinarnos en la cancha con las cosas que cada una ya sabe, independiente. Y así va a ser el equipo. Así que bueno, nos quedan creo que dos semanas para el sudamericano y ese tiempo es suficiente para arreglar esos ajustes. Ya son cinco las medallas que ha conseguido el Team Chile en estos Juegos Sudamericanos de Playa 2019. Y las expectativas son altas de cara a la jornada de este sábado porque se disputarán las finales del esquinaústico. También la competencia por equipos mixto del triatlón y comienza el skate. Así que son varias las pruebas donde habrá participación de chilenos. Este fue el informe para Fábrica de Campeones de Ignacio Miranda y Fernando Lobos en Rosario 2019. Ahí está el informe de nuestros enviados especiales con la gran actuación.